Pues como lo mencionabas ahorita en mi presentación de justo terminar hace unos cuantas semanas de ganar el campeonato del mundo por quinta ocasión y bueno pues cada título, cada medalla obviamente tiene un gran significado para mí y pues feliz de poder platicar esta historia de éxito contigo y con la gente que nos está escuchando y viendo también. Oye sí, la verdad es que sí, estuve sorprendente, fíjate que tuve la oportunidad de verte jugar, nunca te había visto jugar, te había visto en los videos, pero la verdad es padrísimo, un torneo bastante padre en la loma y sí, quinto campeonato, nada más de una cosa, ¿es al hilo o van salteados? Bueno, ¿cómo te sientes respecto a eso? Era lo que esperabas porque sabemos que previamente tuviste días muy complicados, no voy a entrar mucho a detalles, pero sabemos que tuviste días muy pesados, complicados, pues de acuerdo a la falta de apoyo y etcétera, entonces ¿cómo te sentiste? Muy contenta, yo creo que siempre representar a México y tenía el mejor escenario o quizá yo le llamo mi escenario perfecto para competir en el estado donde yo nací, en México, después de casi 21 años que no le daban la sede a México de un campeonato mundial de categoría mayor y bueno pues estar aquí en casa jugando siempre para mí es un placer y es un honor poder tener pues a mi familia, a mis amigas, a toda la gente que pues la verdad me ha acompañado a lo largo de estos años en mi casa. Mi carrera deportiva y bueno yo creo que fue un mundial la verdad en lo personal con una gran motivación, tú lo dijiste veníamos de días un poco complicados, pero también venía de muchos torneos ya también con carga, venía de los War Games de ganar mi tercera medalla de oro en los War Games, tuve una lesión, un esguince de segundo grado, tenía casi solo dos semanas para recuperarme porque venía mi torneo, el Paula Longoria Experience que lo hice en Aguascalientes y a los cuatro días las competía en el campeonato del mundo, entonces sabía la carga pesada que venían de torneos los tres con buena importancia, War Games, podrían ser quizá los últimos míos porque los otros War Games son hasta en cuatro años. Y bueno pues el campeonato del mundo también obviamente era el objetivo de este año conseguir esa medalla de oro tanto en singles como en dobles y por equipos y bueno pues ya son muchos años también jugando con Samantha, haciendo esa mancuerna que yo creo que también es importante, veníamos de unos torneos de perder en el tour profesional y obviamente lograr el campeonato del mundo, volver a ganar la medalla pues nos da confianza. Nos da una, nos abre un panorama de saber que tenemos el nivel ahí todavía y bueno a lo personal en el single siempre me ha gustado también jugar esa modalidad, tú lo viviste con nosotros, los partidos cada vez fueron muy, cada vez emocionantes, el nivel del racquetbol, las jugadoras, la competencia, todo eso pues me hace seguirme motivando, seguirme preparando y pues ahora sí que ver la manera de permanecer en la cima. Sí, la verdad es que estuvo muy padre el torneo, sinceramente, yo también te iba a comentar, en el doble que jugaste con la final con Samantha Sala, perdón, te llevaste un raquetazo en la pantorrilla, que la verdad nos asustamos, me acuerdo que el marcador iba 11 a 11 y vaya raquetazo, la verdad no sé si fue intencional o no, no te quiero meter ahí en complicaciones, pero pues sí nos asustamos porque yo pensaba que había sido el torillo que te habías, este, pues doblado, ¿no? Pero cuando entraste a la cancha, vaya marca que te llevaste, bueno, más bien cuando saliste porque entraste ya vendada, ¿cómo te sentiste? Pláticamente. Pues tú sabes, son gajes del oficio y estoy muy acostumbrada, me ha tocado tener hasta raquetazos en la cara, pelotazos, digo, el racquetbol es el deporte extremo de raqueta, te tienes que mover muy rápido, la pelota, pues la verdad es que sí, es de goma y cuando te pegan sí, sí duele, pero bueno, yo creo que en su momento la adrenalina que estábamos viviendo Samantha y yo en ese partido, de hecho, pues estaba muy cerrado, era el cuarto set, lo perdimos justamente, regresamos de, pues cuando me pegan en la pantorrilla, mucha gente pensó que había sido el tobillo y cuando me ven la pierna me dicen, wow, me dolía muchísimo, me dio con toda la raqueta, este, y a mí lo que me daba y me preocupaba era que me pegara en la, en, pues sí, como en la parte de enfrente de la, de la pierna, porque hasta me dijo, mi doctor, si te hubiera pegado un poquitito más, te hubiera fracturado, entonces, ay, bueno, afortunadamente, este, por lo mismo que te digo que estábamos en el calor del juego, la adrenalina, tenía las ganas de ganar esa medalla y cuando regreso le digo a Samantha, venga, vamos, y bueno, perdemos ese set, y el quinto era recuperar como ese ritmo que traíamos, pero pues tú sabes que el momento en el partido puede cambiar o para bien o para mal, y pues de hecho nosotros íbamos perdiendo en el quinto set, nos levantamos y cerramos un set intensísimo, 12-10, obviamente con la nueva modalidad del racquetbol, cuando jugamos con selección, pues donde ya no hay cambios, donde pues cada punto cuenta, la presión la teníamos nosotras, veníamos, como te lo digo, siendo las campeonas del mundo por varios años ya consecutivos, y bueno, pues venir del tour y donde no nos había ido en ciertos torneos, bien a Sam y a mí, pues sí queríamos y trabajamos duro para esa medalla. Van cinco campeonatos con dobles, ¿verdad? Con dobles también. Qué bárbara, es bárbara, no te cansas de ganar, no te cansas de ganar. No, la verdad es que no, Jerry, creo que siempre le he dicho y lo hablo en mis conferencias, cuando realmente encuentras tu verdadera pasión, lejos de ser un sacrificio, es un privilegio, para mí el estar ahí haciendo lo que tanto me gusta, y que desde chica hice clic con la raqueta, para la gente que pues nos está viendo, yo hice natación, gimnasia, fútbol, basquetbol, fui hasta porrista, y bueno, siempre los deportes de raqueta ahí estuvieron muy presentes en mi vida, y la verdad es que pues no me arrepiento, creo que escogí un deporte en el que yo le digo que son de occidencias, porque estaba nada de irme para el tenis, y bueno, hoy estoy en un deporte que me siento muy orgullosa de poderle gritar al mundo que hay una mexicana liderando el ranking profesional, que soy campeona del mundo, que soy la máxima medallista en Juegos Panamericanos, que gracias a mi deporte he sido premio nacional del deporte 2010 y 2014, y yo creo que esas grandes satisfacciones, lejos del título, lo que te estoy diciendo, es los sentimientos, el orgullo, cuando ves a tu bandera en lo más alto, cuando te toca pues cantar el himno nacional, yo he podido tener la fortuna de cargar el Ávaro Patrio, ser abanderada en justas centroamericanas y panamericanas, y son momentos que no cambios por nada, y que gracias a la disciplina, a la dedicación, al esfuerzo que me han llevado a estar, gracias a Dios, en el lugar que me encuentro, pues son los grandes beneficios que también tengo. Oye, sí, justamente eso, tú acabas de decir, grandes momentos has vivido, inolvidables, seguramente poca gente lo vive, te falta abanderarte para las Olimpiadas, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Plasticando con Jerry, en este canal vas a encontrar muchas historias, historias muy interesantes, muy inspiradoras, con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos, y por eso te pido por favor que te suscribas al canal, donde dice suscribirte, dándole click a la campanita, y si te gustó algún video, por favor dale like o comenta que te pareció el video. Así que nos vemos pronto y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias.